¡Pastea el símbolo! ¡Papé, papi! ¡Papé, papi! ¡Papé, papi! ¡Hacele con dinero! ¡Papé, moleste! ¡Que yo no puedo tomar nada! ¿Qué le siente mejor? ¡Papé, papi! ¡Papé, moleste! ¡No, parate! ¡Cumpleaños feliz! ¡Dani! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cátenme, si quieres pastel! ¡Pátenme! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Que sea un pedacito! ¡Qué queremos hacer! Mami, dile que voltee a ver. ¿Voltee a ver para allá? Vaya para allá, voltee a verte. No, póngale bien a esos perros. Que agachen a estas mujeres. Usted métale el cuchillo, como quiera. Dele abuelo, usted déle. Métalo. ¡Ay, qué suyo! Sin miedo, déle abuelo. ¡Eso! Como cuando pica palo abuelo, ¡vamos! ¡Ya, ya! El otro, el otro, este, vaya. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso, vaya! ¡Ya puede! Tiene que venir para allá. ¡Vean para allá! ¡Aquí ve abuelo, aquí ve! ¡Déme! Dígale que voltee a ver para acá. ¡Don Santiago! ¡Aquí ve! ¿Le va a mandar algún saludo a sus hijos? A su hijo. ¡Ah! ¿A su hijo Luis? ¡Sí! ¡Que si le va a mandar un saludo a mi tío Luis porque el video es para él! ¡Ah! ¡A su hijo! ¡Éme le salude! ¡Vaya! Gracias a ti, Gabi. ¡No entiendes! 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 ¿Tienes un plato chuprote? ¿Trae los tenedores? ¿Los tenedores? ¿Yo los plato de lleno? Espérense Le vamos a echar pastelito ¿Ves? Mira que rico ¿Ves? Le damos pastelito Ya lo fregaron Don Santiago Ya lo odiaron Espérenme 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 El plato chuprote ¿Los tenedores necesitos? ¿Los tenedores necesitos? ¿Ah? ¿Ahí abajo está la tortilla? Gracias Gracias ¿Los tenedores necesitos? ¿Ah? ¡Suscríbete al canal! La esmeralda se le corre a don Santiago La Santiago la quiere agarrar Pero la esmeralda le pega la chuchilla ¿Ahorita, papá? Vaya, un susto para... Vaya, papi ¿Y usted no quiere ahorita? ¿No quiere nada? ¿No quiere nada? Ya la vino, a comer favorita Ya la vino, a comer Ya la vino, a comer